Un gran éxito para la cultura boruca en Buenos Aires, esto porque la representación de la cultura Bruncaja encabezará la representación de la única banda municipal en Costa Rica y Latinoamericana que participará en el desfile La Rosa número 135 el 1 de enero de 2024 en Pasadena, California, Estados Unidos y será la segunda vez que lo harán. La banda se inspiró en la cultura boruca para su presentación por lo que contó con la presencia de este grupo quienes dan vida al tradicional Juego de los Diablitos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica desde el 2017. El grupo participó en el acto de acreditación en Zarcero de Alajuela. Nos alegra ahora que el Zarcero se haya acercado a nosotros, nos haya pedido permiso y haya llevado un rol de trabajo conjunto y bien por ellos y bien por nosotros, porque creo que también nuestra cultura necesita ser realzada a nivel internacional, entonces en cuanto a eso estamos contentos de que se lleven las cosas como debe ser. Parte de Patrimonio nos ha permitido hacer ese llamado a atención a partir de lo que es la banda municipal de Zarcero a nivel mundial de lo que es el respeto hacia las culturas y queremos manifestarnos de esta forma que todos los países a nivel mundial respetemos la parte étnica, la parte principal de lo que es Costa Rica, que es nuestra cultura y lo que es los territorios borucas. Para nosotros es un orgullo sentirnos ahorita privilegiados de que este grupo de personas nos van a llevar hacia otro país a demostrar que nuestra cultura hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que vivirla. En el inicio, pues, la Asociación de Desarrollo asume la responsabilidad como gobierno local, ya que el tema legal, pues, nos corresponde. Además del tema legal, ya podemos como descifrar que el tema de la cultura, el arte, la tradición, la cosmovisión que encierra todo este juego, pues debe ser de alguna forma protegido y de esta forma, pues, pronunciarnos ante el mundo es siempre procurando que sea en son del respeto, en son de la humildad de poder decir respétenos, aprecien lo que Costa Rica tiene, que somos a nivel mundial creo que únicos. Entonces, por lo tanto, que la Asociación de Desarrollo asume la responsabilidad de ser garante de que estos procesos lleguen a un final donde no haya resentimiento, donde todo sea orden completo. El mensaje que traemos hoy a Cerrocero y al mundo es el respeto a la cultura boruca. Sin embargo, es un proceso lento. Ahorita estamos trabajándolo por medio de tres grupos, Craveroj, Cabruroj y la Adi como representación legal, ¿verdad?, que tiene que estar dentro de estos procesos. Mira, creo que al final el que vaya a un boruca o no vaya a un boruca no es la esencia de este proyecto. La esencia es que boruca va a estar representado a un evento tan importante. Los cuatro o cinco, los compañeros que puedan acompañar a la banda en algún momento, que es un proceso todavía que está en camino, llevan ese mensaje. Y sí quiero resaltarlo. El mensaje es ese, el respeto. Boruca merece respeto. Actualmente hay agrupaciones, hay organizaciones que utilizan nuestros elementos, que utilizan nuestro tejido, que utilizan el sentido del cabruroj para comercializar. Y ni siquiera nos preguntan, mira, ¿podemos hacer esto? Como lo hizo la banda de Cerro. Entonces, ese es el proceso que estamos llevando. La intención es mostrar al mundo todo el arte de este territorio indígena en la parte sur del país. Como parte del proceso se firmó un convenio para que indígenas borucas también participen en la actividad en Pasadena, California. Es de vital importancia este convenio, esto que hemos realizado. Realmente considero importantísimo que en el desfile de las rosas en Pasadena, California, Costa Rica, como vos lo decís, muestre nuestra cultura, nuestras tradiciones ancestrales. Realmente nos sentimos complacidos, agradecidos con la comunidad boruca que nos recibió y pues escuchó nuestras propuestas y realmente nos han brindado ese apoyo. Realmente creemos que Costa Rica va a estar excelentemente representado en Pasadena, California, este primero de enero de 2024. Bueno, en Pasadena, California se inicia con un desfile en Disneyland, un desfile en el parque temático, que eso es 28 de diciembre. 29 de diciembre tenemos un evento muy similar al que tuvimos hoy, un Banfest, es como un show de campo en el Pasadena City College y el tan esperado desfile de las rosas, verdad, el primero de enero. Más o menos 8 de la mañana en Pasadena, 10 de la mañana, hora de Costa Rica. ¿Un total de borucas que van a participar? Bueno, estamos en eso, todavía no nos han informado, pero por mí que vayan todos los que puedan, verdad, porque realmente eso es lo que queremos presentar. Para las diferentes autoridades es muy importante destacar esa cultura indígena. Realmente muy emotivo poder ver a nuestros hermanos boruca acá en un evento de esta magnitud y por qué, porque como lo decía el mayor, esto trasciende. Estamos dándole visibilidad, estamos apreciando una cultura que es ancestral, que es nuestra, que es parte de nuestro arraigo, de nuestra pertenencia y poderlos ver hoy acá a ellos realmente fue muy emotivo, muy importante para el país, para el Ministerio de Cultura y Juventud, para ellos también poder enlazar y poder trascender fuera de una región, la región brunca, trascender fuera de nuestro país y estar con la banda municipal de Salcero en Pasadena 2024 representa muchísimo. Aquí está la representación de nuestros ancestros, aquí está lo que una cultura viva, que se mantiene, que ellos conservan y trabajan fuertemente para sostenerla en el tiempo. Verlos acá nos llega de regocijo, nos llena de alegría, nos llena de satisfacción, de ver que estamos incluyendo a una gente que hay veces la dejan de lado. Hoy la presentación que hicieron en presencia de Ministra de Cultura, con toda la gente que estuvo acá, estamos más que complacidos de tenerlos a ustedes acá, a ustedes también como prensa. Para nosotros va a ser un placer, un orgullo, una satisfacción, una alegría llevar a los burucas al festival en Pasadena. Creo que esta es una de las oportunidades de ir recuperando, de ir integrando a todos estos queridos amigos en esta cultura costarricense, salsereña y latinoamericana. Así que la cultura buruca estará presente en esta importante actividad en los Estados Unidos.